En la escena Alto del Cauca, el día 12 de noviembre se realizó la Feria del Empleo y del Emprendimiento, en la cual participaron los estructores, emprendicias y interesados por este espacio. Opaillán está mostrando un triste primer puesto en desempleo en las capitales colombianas, aunque hay unos elementos coyunturales que tienen que ver con la situación del desplazamiento. Las expectativas, primero que todo, dar a conocer mi hoja de vida, y segundo, y la más prioritaria, conseguir un empleo. Este ejemplo del día de hoy es mostrar cómo se puede ir generando empresas, cómo se puede ir haciendo poco a poco espacio, una nueva generación empresarial. Nuestro proyecto es en grupo, lo estamos manejando unas siete personas, somos estudiantes de escena, yo estudio producción de multimedia, ellos estudian ATSI, que es programación de software, y lo que queremos hacer es implementar páginas web y desarrollo de software para las empresas. Se espera que esta actividad se vuelva a repetir y así disminuir el desempleo en Popayán.